Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, nos convoca un tema que es muy interesante y no es la primera vez, porque recordemos que vienen trabajando en esto ya desde hace un tiempo. Estamos hablando de la entrega de una vivienda sustentable y ecológica construida con ladrillos PET. Les diría que Junín se ha transformado en el símbolo justamente de este tipo de construcciones y esto se ha hecho junto a la ayuda o gracias a la ayuda también del programa Vendimia Solidaria de la Fundación Grupo América. Cuéntenos un poco más, porque no es la primera vivienda que se entrega este tipo, ¿no? No, no, ya llevamos varias viviendas, no solamente los de la Vendimia Solidaria, sino que tenemos varias también construcciones desde el municipio para colaborar con la gente y, bueno, no solamente son las tejas, no solamente son ladrillos, sino también las tejas. Hay un calefón solar que también va a ser los chicos de la planta de reciclado de Junín Punto Limpio. Muchos artefactos de la casa están hechos de impresoras 3D también de nuestra planta de reciclado y siempre trabajamos con materiales reciclados. Bueno, esta es la idea, tratar de transformar esto que nos llena los basurales en cosas útiles, como estar viendo todos esos ladrillos son realizados con botellas PET, que son las mismas que nos tapan los cauces de riego, que contaminan. Bueno, todo eso lo transformamos en ladrillos para poder construir viviendas sociales para nuestro departamento y nuestros vecinos. Y que a la vista, le digo, la verdad no se distingue, ¿no? Se ve como si fuera una construcción normal. No, absolutamente normal, tiene mejores características, siempre lo decimos, mejores características que el ladrillo normal, el ladrillo cocido, por un montón de cosas. Por un lado, no degradamos la tierra, porque sabemos que el ladrillo cocido se hace con tierra. Claro. Segundo, no quemamos árboles para poder cocinar ese ladrillo. Y tercero, esta botella de PET, este plástico que sabemos que va a contaminar por 100 años, bueno, lo transformamos en algo útil y lo ponemos en una casa. Y tiene esta característica el ladrillo que tiene una muy buena coeficiente de transmisibilidad térmica. Significa que no pasa el frío ni el calor, lo cual hace que gastemos mucha menos energía en esta casa para poder tanto calefaccionarla como refrigerarla. O sea, no tenemos que gastar tanta electricidad para aire acondicionado, para un ventilador, ni tanto material para calentarla, como gas o lo que sea que usemos para calentar la vivienda. Héctor, ¿y cómo es la función o cómo es que triangulan con Vendimia Solidaria justamente para poder llegar a quienes lo necesitan? ¿Cómo se establece ese mecanismo? Bueno, normalmente lo hacemos como un acuerdo con la gente de Vendimia Solidaria y siempre con una familia del departamento de Junín que tenga, bueno, serios problemas de salud, una carencia importante y, bueno, es donde la gente a veces no puede calificar para otro tipo de plan de vivienda. Entonces nosotros vamos por la Vendimia Solidaria, hacemos el trabajo junto con la fundación para poder entregarle esta vivienda a esta gente. Llevamos creo que algo de cuatro o cinco o más que Mario... O sea, yo llevo dos en mi gestión, Mario ya entregó cuatro o cinco más. Así que, bueno, seguimos trabajando de esta manera para darle la solución a esta gente. Y, bueno, el costo también lo achicamos mucho porque realmente trabajamos con muchos materiales que hacemos en nuestra planta, que si bien tienen un costo real, pero como no están en el mercado y los hacemos nosotros lo mismo, podemos achicar los costos para esta familia. Le hago las últimas consultas, Héctor, justamente volviendo al tema Vendimia Solidaria. Quienes lo necesitan, ¿se contactan primero con Vendimia Solidaria y después con ustedes? ¿O hay una tarea ahí en conjunto que es casi permanente, es indiferente de cómo lo hagan? Es una tarea en conjunto, es indiferente de cómo llegamos, los datos los vamos viendo. La misma gente del municipio también está detectando permanentemente estos casos. Bueno, por supuesto, y lo que llega a través de Vendimia se evalúa cuál es el caso más necesario. O sea, por supuesto que quisiéramos hacer más, pero bueno, vamos haciendo en distintas formas de construir, ya sea viviendo a través del IPB o viviendo a través del crédito que trae el municipio. Y, bueno, hay estas muy particulares que realmente son muy necesarias. Y, bueno, colaboramos también con esto muy importante que es Vendimia Solidaria. Queremos sumar cosas. Llegamos de cualquier manera, llegamos al caso que más lo necesite. Seguramente se nos queda alguno, seguramente nos equivocamos, pero tratamos de hacer el filtro lo mejor posible para poder llegar a esas personas que no tendrían otra alternativa. Héctor, ¿hay venta al público de este tipo de ladrillos o no? A ver, pasa que no solamente las plantas de Junín Punto Limpio no solamente son ladrillos. O sea, ladrillo es uno de los productos, la teja es otro producto. Sí, hablo en general. Hablo en general. En general hay artículos que sí y artículos que no. El ladrillo en particular no, porque tenemos una producción baja todavía. Estamos tratando de tecnificar y creo que este año lo vamos a lograr para ya sí poder realizar una línea más automatizada de ladrillos, para poder generar muchos más ladrillos diariamente, para poder inclusive, ya hemos tenido charlas previas con el Instituto Provincial de la Vivienda, con el Ministerio de Infraestructura, para poder construir una parte de las viviendas del IPB, para construirla con este ladrillo, que tiene muy buenas características. No todas las casas, porque no tenemos la infraestructura todavía para esa cantidad de casas, pero sí una parte de estas casas. Después tenemos, o sea, lo que es madera plástica sí se vende al público, que son los postes de madera para la viña, que eso sí se vende. Una empresa que trabaja dentro del Junín Punto Limpio, que es un particular, con toda la ley como corresponde, y ellos sí venden al público los postes de madera o madera plástica en general, que también es muy bueno. Dentro de este poste de madera lo que va es todo el plástico que uno tira, o sea, hasta la bolsita del supermercado está metido adentro del poste. O sea, esta bolsita que la vemos enganchada en la ruta, en los alambrados. Bueno, acá estos chicos los van buscando para poder hacer postes que quedan ahí para siempre, porque realmente la duración es muy buena, para que dure mucho. Bueno, y así también hoy tenemos el reciclado de lámparas de sodio a LED, que lo hacemos también en la planta. Todo el alumbrado público que se va reconvirtiendo lo transformamos. En vez de sacar la luminaria vieja y tirarla en un galpón, nosotros la reciclamos a LED, la desarmamos, la reciclamos a cero, y le colocamos tecnología LED para no tener ese galpón lleno de luminarias viejas. Y aparte también, la única planta en el país que lo hace, esta planta de reciclado de luminarias de sodio a LED, es la única en la Argentina, es el único municipio nacional, es el único en la Argentina, no hay ninguna empresa que lo haga de esta manera. Y le podemos vender, eso sí a los particulares, a los municipios, que de hecho lo hacemos, para poder venderle esta luminaria reciclada. ¿Y a través de Vendimia Solidaria tienen ya comprometida la entrega de alguna otra vivienda a lo largo de este año? Sí, por supuesto, ya hablamos con la gente de Vendimia, y por supuesto que este año, todos los años cumplimos la misma gestión, digamos, esto se va cumpliendo y se va prolongando en el tiempo, el compromiso es seguirlo haciendo de la misma manera, y seguir colaborando de la misma forma con una familia de Junín, y a través de la fundación de Vendimia Solidaria, que nos parece excelente que lo hagamos, así que sí, por supuesto que sí, este año vamos otra vez por otra casa. Héctor, le mandamos un abrazo, muchas gracias, muy amable como siempre. No, por favor, muchas gracias a vos por el llamado. Que tenga una buena jornada.